La octava maravilla del mundo y quién iba a creer que estaba aquí en Turquía. Miren esta belleza, ya casi, casi, casi que se nos va el atardecer. Y por eso quise aprovechar para prender mi cámara en Instagram para compartirles este espectacular lugar donde me encuentro. Voy a voltear mi cámara y los voy a saludar. ¿Cómo están? Estoy feliz de poderles compartir a ustedes otro sitio más increíble aquí en Turquía. Me encuentro en este espectacular sitio que se llama El Castillo de Algodón en Pamukkale, que es la zona donde está este espectacular sitio. Y son unas piscinas que se han formado por miles de años a causa de unas aguas termales que pasan por aquí y que ya se las voy a mostrar. Por aquí voy viendo. Acabo de hacer un en vivo en mi Facebook también y les compartí unas imágenes porque estaba el sol más alto. Les compartí una experiencia divina. Hablamos, me tomaron fotos ustedes. Les conté que miren esta cara que tengo. Estoy en una cara de cansancio. Ya voy a dar la vuelta porque aquí lo importante es que ustedes puedan ver esta belleza como acaban de decir. Me dice por aquí R. Rafa Iván García. Un fuerte abrazo desde Manizales. Para ti también mi querido Rafa. Y les estaba contando que ya casi se nos termina nuestro tour por acá por Turquía. Pero, miren, va dejando estragos. No he dormido nada. Bueno, no mentiras, hoy sí dormí en el bus, pero en la noche, anoche, no dormí nada. Porque me la pasé disfrutando mi último día en Capadocia, en Urgún, al lado de gente maravillosa. Entonces, miren esto tan lindo. Qué hermoso. Gracias, amiga, por compartir con mucho gusto. Pero no se pierda el video que les acabé de hacer por Facebook porque estuve, voy a voltear mi cámara y les voy a mostrar, les quiero mostrar. Estuve hasta la parte de allí abajo. Es que es un poco resbaloso, un poco difícil. Les expliqué, caminamos desde la entrada, les mostré cómo es, ya está cayendo el sol. Y también hablamos de poder hacer en un futuro un viaje con mis seguidoras a Turquía. ¿Por qué no? Entonces, si alguna de ustedes está interesada, váyanse, vayan preparándose porque posiblemente vamos a organizar algo a final de año para poder venir el siguiente. Vamos a ver, vamos a ver cómo están las cosas el siguiente año. Miren aquí esta hermosa mujer. Estas son parte de nuestras seguidoras que se están tomando las últimas fotos del día. Me dice, Padme, muchas gracias por mostrar esos lugares tan lindos. Un abrazo. Saludos desde Chile. No es nieve. Gracias por preguntar. No es nieve. Son formaciones calinas o unas formaciones rocosas. Pero esto no es nieve. Parece nieve, ¿cierto? No es nieve. Esto, miren esta belleza. Esto no es nieve. Esto no es sal. También me dijeron que era sal. No, son unas formaciones rocosas especiales. De hecho, les quiero mostrar. Espérenme yo acá. Me voy a parar. Voy a hacer lo que hice en mi Facebook. ¿Vale? Que voy a poner mi cámara allí y me voy a parar. Es que es difícil caminar. Aquí hay que caminar descalzo. Aquí no te dejan ingresar si no es descalzo. Y lo difícil es que las rocas que ustedes van a ver, les voy a mostrar, tienen su beriberi. O sea, no es fácil caminar. Espérenme, voy a poner mi... Ay, estoy tratando de abrir mi palito acá, con el que me conecto. Casi me caigo ahorita. Y ha sido muy chistoso esto de hacer contenido solita, pero bueno. Vamos a ver desde aquí. Mi Lili, linda, te quiero. Mi Lili hermosa, ¿estás viendo? Bueno, espérenme por acá. No, vengan por aquí. Ya vi a mi Lili conectada, vi mucha gente, muchos amigos conectados. Miren, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo me voy a parar aquí antes de que termine el atardecer y ustedes me hacen un favor. Me toman un screenshot, me toman una foto y me la mandan por un mensaje. Porque no tengo a nadie que me la tome. Entonces, ustedes, mis seguidores, van a ser mis fotógrafos, ¿vale? Vamos a ver, para que ustedes se den cuenta. Esto que estoy caminando por aquí es piedra. Miren, ay, ay, ay. Hay unas partes donde es difícil. A ver. Me veo muy lejos. Me voy a hacer esta aquí y ahorita me hago allá más cerquita. Lástima que no hay viento. Pero me hago una lejos porque no se ve la cara de cansancio que tengo. Entonces, esa disimula. A ver. Uno, dos y... ¡Tres! Listo. Para que a ver ustedes me hagan el favor, ahora me voy a hacer por allí. Espérenme. Por aquí, como más cerquita. Ay, es que estoy tan exhausta, tan cansada, la verdad. Pero tan feliz de haber tenido estos días por aquí y de poder compartir con ustedes. Ay, me quiero sentar aquí un ratico. Ay, qué lindo. Para poder... Desde acá, desde este punto tan maravilloso, dar gracias por este viaje tan espectacular. Me quedan dos días. El día de mañana estaremos en la casa de la Virgen María. Así que les pido que, si ustedes tienen alguna petición y es de su agrado y quieren, voy a estar en Facebook. No tenemos la hora todavía, pero vamos a estar en la última morada de la Virgen María. Y yo, al igual que el año pasado, lo hice desde aquí, cuando vine el año pasado a Turquía, este es mi segundo año, puse una veladora por todas ustedes, intencionándola, pidiendo que todas sus intenciones, desde donde ustedes me estuvieran viendo, desde esta pantalla, desde sus casas, desde sus trabajos, pues, pusiera yo la energía y pudiera intencionar esa vela con sus necesidades. Por aquí Maribel me dice, buenas tardes. Sí, es tarde. Es tarde. Bueno, aquí son las 6 y 28 en Turquía. Ya de aquí vamos al hotel, creo que queda muy cerca. Nos vamos a hacer un baño turco, que luego les contaré. Cuéntenme si ustedes han hecho alguna vez o si saben cómo es eso. Eso es como una especie de spa, pero después les contaré, donde le ponen a uno espuma por todo el cuerpo, es divino, y lo restregan a uno y le sacan toda como la primer capa de la piel. Por allí, miren este lago, miren esta vista por allí. ¿Qué tal esto? Entonces, me gusta casi, en sitios como estos, porque sé que aparte de todo, este sitio tiene mucha energía, es muy lindo, lo visita mucha gente. No me digan que esto no es una maravilla. Cuando vengo a estos sitios y veo todo lo que estoy viendo, doy gracias, como les digo siempre. Muchas gracias a Dios por permitirme llegar nuevamente, en este caso, a este país. Si es un país nuevo, doy gracias. Dejo gente maravillosa. Como siempre, hago más amistades y dejo otras amistades que las llevo en mi corazón. Y que me quedan muchos pendientes aquí en Turquía y creo que el próximo año volveremos. Ojalá y sea con un grupo de seguidoras mío. Escuchen, es el momento del llamado a la oración. Vamos a ver si se escucha con fuerza. ¿Se alcanzan a escuchar atrás? Son las 6 y 30 y empezaron a hacer el llamado a la oración. Aquí son obviamente musulmanes. La gran mayoría de las personas en Turquía son musulmanes. O musulmanas. Qué bendición, me tengo que ir, pero gracias. Brilla, brilla, por favor. Después puedes mirar el video, va a quedar grabado acá. O vea mi Facebook y miras todo el recorrido que hicimos hace un ratito por Facebook. Y si usted no me sigue, no se le olvide, sígame, deme like a este video, porque yo les comparto, aparte de mis recetas de bienestar, de las recetas de cocina, de los tips de belleza que les doy, también les comparto viajes hermosísimos como estos. a lugares increíbles y con personas que de verdad, de verdad, de verdad lo ayudan a uno a crecer y a cambiar. Las viajeras han sido, sin duda alguna, un espectáculo de mujeres y de todas he aprendido un montón. Ustedes me verán el día pasado mañana que viajamos de regreso. Como decimos en Colombia, yo creo que voy a chillar, a berriar, porque uno termina siendo una familia con las seguidoras, con las muchachas, con la gente que uno viene. ¿Qué tal este sitio? Este sitio está divino, está entre increíble, espectacular, romántico, divino. A esto solo le faltó una cosa, no, mentira, dos cosas, una copa de vino y lo otro se los dejo a su imaginación. Pero este sitio está increíble. Por aquí, qué bueno que les guste, te ayúdenme a compartir este video. Me dice Marce Montenegro 24, qué chévere que te guste este video. Comparto todo este contenido con mucho amor. Estoy así como bajita, porque estoy muy extenuada, estoy muy cansada, no dormí nada, pero no importa, mi María Reigoso, te mando un beso, te mando una beso, ojalá mi María Reigoso, que si algún día tengo la posibilidad de hacer un viaje con mis seguidoras, tú seas una de esas amadas seguidoras que tengo que desde el día cero me han acompañado y las que no han sido del día cero, pero que son mis seguidoras siempre y fieles seguidoras y que me han descubierto o me han venido descubriendo durante todos estos meses, pues que sean una de esas personas. Estás bella, Marce, gracias. Marce, no me ves la cara de inflamación, pero gracias por decirme que estoy bella. Gracias. Te animas, mi Lili. Ay, vos te imaginas, mi Lili. Para qué, párate al otro lado, a ver, para la foto, párate al otro lado para que se vea todo. Ok. Ah, me vi para allí, sí, gracias, una foto para este lado, ¿vale, chicas? Me voy a parar por allí, gracias, mi corazón. Déjenme, me paro por allí un momentico. No sé qué hotel nos vamos a quedar, en Urgub, que es en Capadocha, me quedé en el hotel, en un hotel Cueva, que se llama, no sé cómo se llamaba ese hotel Cueva, la verdad es que hay varios, pero es que el nombre era difícil. Después les digo, y esta noche, no sé en qué hotel, no he visto el itinerario, no sé en qué hotel nos vamos a quedar, pero a ver si me alcanza a dar la luz, a ver, por aquí como para que la barriguita no se vea tanto, y va a ser guidita, y saque colita, así como le dicen a uno. A ver chicas, a ver si así, espérenme, no, así, como es que me toman la foto, así, a ver si de pronto así, y me envían por favor esas fotos, si son tan amables, en, por mensaje, a mi Instagram, se los agradecería inmensamente. Esto es increíble, y me encanta la hora de venir, esto es lo más lindo, corrimos con una suerte maravillosa a esta hora, para venir a ver este atardecer, miren ustedes esta belleza. Vamos caminando, vine bajando con mi gente de Facebook, vamos caminando con mi gente de Instagram, para que vean ustedes donde dejamos los zapatos, tuve que andar a pie, o descalza, el por qué me preguntaban en Facebook, porque tienen que preservar, con zapatos, se va, esta piedra se va gastando mucho, y tienen que preservar, esta belleza natural. Así pasa, como pasa en, en Egipto, en las pirámides, o como pasa en, en Teotihuacán, ya no dejan en muchos sitios, en México, en muchas de las pirámides, ya obviamente no dejan a la gente, caminar con zapatos, les voy a mostrar aquí, déjenme yo volteo por acá la cámara, y estas son, esta es parte del agua termal, ¿qué pasa? espérenme que voy a pasar de aquí hasta allá, y aunque ustedes no lo crean, de aquí allá está, súper miércoles, súper, súper, lejos, no parece, pero sí, estas aguas son las que caen, y llenan abajo las piscinas, son aguas termales, y por aquí ya, y por aquí hay una piscina, hacia abajo, después de pronto vamos, no ahorita, sino en otro momento, y es la piscina donde se bañaba Cleopatra, las famosas, Cleopatra traía todo su batallón, la bella Cleopatra, traía su batallón, para venirse a meter en estas aguas, porque ella consideraba que eran unas aguas, especiales, que la ponían y la rejuvenecian, y la ponían más bella, o sea que se venía desde Egipto, encarabanada, hasta Turquía, wow, espérenme, voy caminando por aquí, ay Dios, la caminada está dura, porque ya esto es pura piedra, y entonces esto aquí sí, ay, 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 sí es complicadito, ay, estoy como, ustedes se acuerdan, las colombianas, de Sofía Vergara, hace años, cuando hizo una, creo que fue una propaganda de Pepsi, que semejante mujer, espectacular, semejante mujerón, mujerón, no, 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 tenía que pasar por, la arena caliente, así estoy yo, haciendo, au, au, miércoles, esto está, ay, 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 como duelen, ay, 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 estas piedras, eso duele, eso duele, yo no, no camino, descalza, no, yo tampoco, no sé, mi amor, vengo aporriada, sí, María está por allá abajo, vengo aporriada a mis pies, sí, mi amor, ya está allá abajo, voy a ponerme, ven, por aquí, deje, miren, por acá, deja uno de los zapatos, ya se oscureció, ya, ay, pero yo tuve la bendición de poder compartirles a ustedes aquí lo importante, es poder, ah, lo importante es poder compartir con ustedes estos momentos, mi amor, búscate, funda, mi amor, yo no tengo el itinerario, entonces, espérenme, siento por aquí, esas, miren, si ven esas cosas verdes y blancas que ustedes ven a entrar, atrás son plumas, son alas, perdón, plumas, son alas, y esas alas, lo que hacen es, que, voy a sentar por allí, espérenme, las alquilan, hay un chico que se las pone a las muchachas, y le toma fotografías, allí en esas piscinas, y quedan como diosas las chicas, espérenme, ay, ay, que dolor de pies, todo sea por poderles compartir a ustedes este sitio, gracias, ay, tan linda, bueno, es con mucho amor que comparto mis videos, mi querida Mari, si la verdad no es fácil caminar por allá, me voy a poner mis tenis, oh, my God, creo que me corté los pies por debajo, porque la verdad las piedras, no es fácil, no es nada fácil, vamos a ver, porque ya el camión se va a ir, esta noche nos vamos a hacer un baño turco, vamos a descansar, mañana Virgen María, Casa de la Virgen María, la última morada, y ya el día sábado, viajaremos a Estados Unidos, ustedes saben que es lo loco, que yo pensé que viajábamos el sábado 22, y llegábamos el 23, y resulta que pues como viajamos al revés, son aquí las 6 y 38 de la tarde, o sea que me imagino que en Estados Unidos son 7 horas creo, 7 horas más temprano, entonces yo voy a devolverme en el tiempo, yo nunca había pensado eso, loco, me voy a devolver a lo que está haciendo mi gente 7 horas antes, maravilloso, bueno ahora sí, desde aquí, listo con zapatos, mis amores, desde este espectacular lugar, me despido de ustedes, gracias por estar conectadas, estén súper pendientes el día de mañana, las que quieran, y se sientan, que pueden compartir ese momento conmigo, en la Casa de la Virgen María, bienvenidas, las que no, igual bienvenidas siempre en mi canal, las quiero mucho, desde esta octava maravilla del mundo, Pamúcale, en el Castillo de Algodón, me despido de ustedes, las quiero, y gracias por estar conectados, chao, chao, los quiero. Gracias. 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 Gracias.